Motivos de orgullo por lo que ha realizado Humberto Usoaso dentro del campo de juego son muchos. Primero el San Antonino se ha consolidado en distintos clubes nacionales, jugando hasta en Colo Colo. Es figura en México y hasta en el viejo continente, ya que el extorino jugó un semestre en el Zaragoza de España, rompiendo redes en gran parte del mundo. Sino que también el chupete está dentro de los seis goleadores históricos con la camiseta de la selección chilena con 21 tantos. Tras delanteros de la talla de Marcelo Salas, Iván Zamorano, Carlos Caselli, Leonel Sánchez y Jorge Aravena. Y sobre goleadores como Juan Carlos Letelier, Enrique Olmazábal, Alexis Sánchez y Matías Fernández. Muchos pergaminos que este coterráneo ha conseguido a punta de goles, dando cuenta de su experiencia en el área rival y su sangre fría frente a la portería, que tras darse a conocer un nuevo ranking de goleadores, el calvo delantero se ubica dentro de los 50 máximos goleadores del siglo XXI, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. El organismo estadístico informó que para este cálculo solamente se tienen en cuenta los goles de los siguientes torneos y partidos internacionales. Partidos entre selecciones, fases finales del torneo olímpico, mundiales, competiciones continentales de clubes UEFA, Conmebol, CONCACAF, AFC, CAG y OFC, Supercopa Continental y partidos oficiales entre clubes campeones de continentes. El chupete es el único jugador nacional que aparece en este ranking, que considera un total de 110 futbolistas. El goleador de las clasificatorias sudamericanas al Mundial Sudáfrica 2010 cuenta con 50 goles entre la Roja, Colo Colo y el Monterrey. El listado está encabezado por el atacante marfileño Didier Drogba con 100 dianas. El ariete se coronó recientemente campeón con el Chelsea de la Liga de Campeones 2011-2012 y tras ello dejó el club inglés para fichar por el Shanghai Shenzhoua de China. Al ariete africano lo secundan el alemal Miralaf Klose y el retirado holandés Rud van Nistelrooy con 90 y 87 goles respectivamente. En cuanto al mejor latinoamericano de la clasificación, este es el argentino Lionel Messi, que respecto a la anterior entrega es que a los 6 lugares y ahora se ubica sexto con 84 tantos. Un récord más en el cual nuestro Humberto Suazo se inscribe dejando en alto además del nombre de San Antonio el de nuestro país, ya que es el único chileno que se encuentra en esta lista realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.